Hoy, el drama que estamos viviendo tiene un responsable, Nicolás Maduro, y un secuaz, un cómplice, que es el Tribunal Supremo de Justicia. Jueces que se han convertido en activistas políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela y que se han convertido en enemigos del pueblo venezolano. Cuando la gente ve con esperanza y alegría que en la Asamblea Nacional hemos logrado aprobar y empezar a discutir leyes que tienen que ver con el beneficio de las grandes mayorías, como la Ley de Propiedad para los Beneficiarios de la Misión Vivienda, como la Ley de Producción Nacional para lograr poder sustituir la gran cantidad de importaciones que hoy hace el gobierno por haber destruido el aparato productivo de Venezuela, cuando ve que aprobamos en primera discusión una ley para otorgar bonos de alimentación y medicina para los pensionados y jubilados, también ven cómo la respuesta del Tribunal Supremo de Justicia es tratar de impedir que lo que la Asamblea Nacional aprueba se pueda llevar a efecto. Ven cómo el Presidente de la República anuncia que no va a pagar el bono de alimentación y de medicina a los pensionados y jubilados poniéndose en contra del pueblo. Escuchan a Nicolás Maduro decir que no le van a otorgar la propiedad a quienes han sido beneficiarios de la Misión Vivienda y ven al Tribunal Supremo de Justicia reactivar un decreto que fue negado por la Asamblea Nacional. Es decir, Nicolás Maduro y su operador, el Tribunal Supremo de Justicia, en contra del pueblo y en contra de la solución de los problemas de la gente. Y eso lo está entendiendo perfectamente el venezolano común. Y la activación de ese decreto que pone en manos del principal responsable del desastre que estamos viviendo en Venezuela, que es Nicolás Maduro, no es otra cosa que una agresión al pueblo de Venezuela. ¿Para qué querían el decreto de emergencia económica? Pues ahí lo tenemos, la primera medida que se tomó. Aumentar en sólo 18%, lo que significa un tema que tiene que ver con la unidad tributaria venezolana. Han aumentado la unidad tributaria en 18% simplemente. Y uno se pregunta por qué en un país donde la inflación ha sido casi del 300%. Pues por una razón muy sencilla. Aumentaron la unidad tributaria que fue rechazada por la Asamblea Nacional porque así aumentan lo que significa la recaudación impositiva en este año.